¡Eso, burrito! ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí llegó el burro bollante! ¡Perreando, perreando, hasta abajo! ¡Todo, todo, hasta abajo! ¡Aquí se quede la vértebra ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí llegó el tibulón, neguita! ¡Vamos a jugar a ciertijos! Se trata de adivinar programas, películas, refranes o telenovelas a través de las imágenes aprietan solo una vez, ojo. Si aprietan doble vez y fue en vano, están fuera del juego. ¿Y si tiene un falso? ¡Ah, eso es cuestión ya! Ahí lo arregla el bar. Bueno, aprieten solo si están seguros de tener la respuesta. ¡Listo! Vamos a comenzar con telenovela y el aciertijo es... Ahí está corriendo el tiempo. Ok, Potro, ¿qué es? ¿Qué novela es? Destilando, amor. ¡Ah, carajo! ¡Puta para Potro! No veías novelas, ¿verdad? ¡Salió telenovela! Oye, yo era muy pequeño. ¡Muy bien! ¡Potro salió con todo! Bien, bueno, ahí está, a punto. Vamos a... Muy bien, Potro. Vamos a la categoría de refrán. A ver. Y el aciertijo es... ¡Burro! ¡Burro, apriete otra vez! Pero ve. Es la de... Estaba pelando un pato... ¡Es esa! Ahí está el cuchillo. No. A ver, no. ¿Alguien más? Fíjense bien. Yo. A ver. Es un refrán. Sí, claro. La curiosidad mató al gato. ¡Neta! ¡Potro! ¡No puedo creerlo, Potro! ¡Punto para Potro! ¡Se lo está toplando por aquí al Potro! ¡No, no trago ya! ¿Ah, sí? ¿Cuál era? A ver, dila del pato. No, no es... A ver, dila de la supermata. Dije, no es miembros al aire aquí. ¡Al aire! Estaba pelando un pato en una bandeja de oro. Pero no envidia a la bandeja. En medio punto. Ok. Está arrasando el coro. Está ganando el millenial mayorcito. El millenial mayorcito. Muy bien. Millenial crecido. Dos puntos. Ok. 26 años. Pero ha vivido como un güey de 70. Oye. Oye. A ver, va. Con el respeto. Ahí va este siguiente. Vamos ahora a las telenovelas. Y el aciertijo. It's. O sea, es. No, no, no. Telenovelas, recuérdenlo. Fue un gran éxito. De una de las estrellas más importantes que tenemos en el género de novelas en México. Homedia no tiene, no. Era un género distinto al melodrama. Era algo como de miello. Ya les dije, como de miello. Oye. Como de terror. ¿Cuál es? Pues a ver, ya nada más. A ver, a ver. ¿Quién? ¿Quién tocó? Yo a Mari. El extraño retorno. Eso mero, les estoy diciendo. Una de las estrellas más grandes que es Lucia Méndez. Sal. Sal. Eh. Eh. Ah, sí. Qué sabroso, Vicillo. Vámonos. Vamos ahora con el refrán. En casita pueden jugarlo. Es muy fácil. Ya vieron cómo es. Oye, este juego me está latiendo. No lo había jugado. Nada más que no se van a llevar premio, ¿eh? Ah, no se van a llevar premio. Ok, va, refrán, refrán. Vamos, vamos, Legareta. Y el acertijo es este. Ah, ya, ya, ya. Se lo lleva a la corriente. ¿Eh, cabrón? Que se duerme, se lo lleva a la corriente. Punto para Marisol. Mi Andy, ¿qué pasa? Pues es que la mejor figura hoy. Ok, va, entonces vamos a películas. Ok. Películas. El acertijo es... Otro. Sexo, pudor y lágrimas. No manches. ¡Qué bárbaro! Estás despedazando el equipo. Sexo, pudor y lágrimas. Muy bien. No, le estás soplando. Ok, cambiamos a tu género, mi hermana. Vamos, es todo nuestro, Andrea. Telenovela. Esta telenovela. Ya salió la respuesta. Ok, otra. La película. Película, espérame, espérame. Película. El acertijo es... Ay, ya, ya. Ya nada más, si no le tiró a los perros, no. Andy, amor, espérame. Para Andy. Muy bien, ahí está. Y tenemos el ganador. El ganador es el potro, Milenia. Gracias. Descifrando los jeroglíficos, Milenia. Exacto, hermano. Oye, ¿y el perdedor? ¿El perdedor? Coriografía, burro, coriografía. Ok, con el ballet de Hamilton, Gio, vámonos hasta casa de Lambda. Te peinaste, cuñado. Te dice... Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Mueve rico tu cintura.